Cántico a Lucifer 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué fue? ¡Tacada! Diosito De repente me sentí poseído Me sentí poseído Ubu Demonio Ubu Mano iba a dormir Pero ¿por qué no vas a dormir? Estamos en momento De niñitos Con esta canción Y este filtro Quiero invocar al fantasma de la Peruvian ¡Manifiéstate! Voy a poner este otro filtro Que es aún peor todavía Ah no, es mi cara Espera Te invoco Sí Justo estoy diciendo esos que te apareces tú Lo que pasa es que estoy diciendo Que se invoca por favor el fantasma de la Peruvia El fantasma, bueno, maldito fantasma Ya aparece ¿Tienes algo de la Yuboki ahí? No sé Baja un poquito Para que te agarre el espíritu No Enfriado A ver, quítate A ver, mete por la cabeza Y el filtro La broma es y el filtro ¿Por qué eres así?